Sí, Rogelio, la ausencia que tenemos ahorita es bien poquita, la gente, usted sabe, se anda cuidando, aunque aquí tengamos la bioseguridad, pero la gente tiene miedo a entrar. Ahora, la situación es difícil porque también el locatario que tiene sus puestos, hay muchos que no han aperturado. Sí, usted puede ver, casi todos los locales están cerrados, somos pocos los que estamos arriesgándonos acá, y aunque yo no diría que aquí sea el gran problema, Rogelio, porque nosotros estamos tomando todas las medidas para que podemos. Bueno, usted me pudo ver ahí fuera de cámara, yo estamos rociando los locales, fumigándolos, cada rato, eso es cada 20, cada 30 minutos que lo hacemos. Ahora, también, los espacios están, no hay hacinamiento en los mercados, aquí camina libremente por los espacios de los pasillos y todo está normal. Está normal, lo que sucede, como le decía, es que no hay movimiento de gente tampoco comprando, porque si usted puede ver, creo que el 80% de locales están cerrados. Ahora, el detalle también es que, por ejemplo, para abastecerse de los productos, ustedes, en este caso las verduras, ¿cómo hacen en San Pedro Sula? ¿Es bastante complicado? ¿Ahí se la juegan ustedes? Es complicado. Bueno, en el caso mío, yo no voy a San Pedro, porque yo tengo un señor allá que es el que la trae directamente para acá. Ahora, la invitación que puede hacer los chelomeños que vengan al mercado, que le demos, impulsemos de nuevo con esta situación. Bueno, si nosotros estamos haciendo la fuerza y pidiéndole a nuestros clientes que nos busquen aquí, al mercado municipal, pues, tenemos, tomamos las medidas de seguridad, principalmente, lo que nos pidieron, va, que es la cabina esa de la, para que la gente se fumille antes de entrar. ¿Se está exigiendo un cierre total de las ciudades, incluyendo Choloma? Bueno, y ahí, pues, son las autoridades, y si ellos lo hacen, pues, hay que obedecer. ¿Afectaría mucho la economía de los pocos que estamos trabajando en este momento? Pues, yo creo que sí, pero, de alguna manera, le decía anteriormente, hay que obedecer, va. Hay conciencia, si hay un cierre, pues, aguantar, pero que aguantemos juntos y que sea parejo para todos. Como usted ha dicho ahorita, que todos en el suelo o todos en la cama, ese dicho sí me gusta a mí, pero, eso de que digan los supermercados quedan abiertos, las empresas, entonces, ¿para qué cierran, va? De nada sirve. ¿Afectan al pequeño, mediano? No, afectar tal vez no, el problema es que el virus se sigue propagando, porque, o sea, ya puede ser supermercado, nadie le asegura a usted de que no se va a contaminar. ¡Gracias!